Hola de nuevo amigos, video tutorial número 15 de este curso de Codenighter. En este caso vamos a estar trabajando con lo que es la librería Image o ImageLib como está descrita en la documentación de Codenighter. Esta librería nos permite realizar algunas acciones sobre imágenes para poder ser editadas mediante una interfaz en nuestro sitio web. Son acciones sencillas, es decir, redimensionar imagen, como sería llevarla de una medida en píxeles a otra, cortar imágenes, es decir, de una imagen tomar un fragmento, como se está mostrando aquí en la ilustración, rotar imágenes en diversos tipos de rotaciones, por ejemplo, 90 grados, 180 grados, 270 grados, voltearlas de manera horizontal o voltearlas de manera vertical. Siempre que se hagan rotaciones de las imágenes se van a hacer en contra de las agujas de reloj, es decir, si queremos voltear la imagen hacia la derecha o rotarla hacia la derecha, debo rotarla en su lugar 270 grados hacia la izquierda, como lo estoy viendo aquí. Y finalmente me permite colocarle marcas de agua a las imágenes, como lo estoy mostrando aquí, donde le colocamos un texto sobrepuesto a la imagen. Esto lo podemos hacer de dos formas, bien sea con un texto escrito con algún tipo de fuente o con una imagen que nosotros hayamos creado en algún editor de imágenes. Bien, eso es todo lo que vamos a estar viendo en este video tutorial de la librería Image. Por acá en el navegador tengo ya una visualización o una vista en una URL llamada imágenes, aquí está el botón que me lleva aquí, con un formulario que me dice seleccione una imagen, perdón, aquí hay un error, ahorita lo soluciono, con un botón tipo File, es decir, que me permite ir a buscar una imagen, y un botón Subir Imágenes, vamos a solucionar por aquí. Esta es la vista que estamos viendo allí, un H2, un formulario, con un action hacia un controlador llamado Imágenes y un método llamado Procesar Imágenes. Y muy importante que debe tener el Entight en Multipart for Data, para que podamos subir el archivo de otra manera, no nos lo va a permitir. Y eso lo vamos a hacer al método Post. Tenemos un campo tipo File, con un nombre User File, le coloco el nombre User File, ya que también en el video tutorial vamos a estar trabajando con la librería Upload, aunque de manera muy superficial, para subir la imagen a nuestro servidor, perdón. Tiene un salto de línea, y un Input iSubmi con el nombre Subir Imágenes, perdón, el nombre Subir y el valor Subir Imágenes. Aquí está el controlador llamado Imágenes, tiene un método Index que me está mostrando esa visualización que vimos hace poco, y un método llamado Procesar Imágenes. En nuestro servidor, o en la carpeta Aplicación, tenemos lo siguiente, ya teníamos toda esta estructura, ahora dentro de la carpeta Assets, y dentro de la carpeta IMG, tenemos una carpeta llamada Corvettes. Ahí vamos a estar subiendo las imágenes con las que vamos a trabajar. Le doy este nombre, ya que vamos a estar trabajando con una serie de imágenes de automóviles, del Chevrolet Corvette GT1 del 2009, aquí están, son cuatro imágenes con las que vamos a estar trabajando. Ok, entonces vamos a comenzar con lo que es viendo de qué manera subir la imagen, para eso vamos a pegar el siguiente código aquí. Aquí coloco Cargar Imagen, vamos a crear una variable nombre de imagen, vamos a utilizar el arreglo $files, a través del nombre del campo, vamos a recuperar su nombre, el nombre de ese archivo, vamos a configurar el tamaño máximo, la calidad, dónde lo vamos a estar subiendo, aquí está la ruta, el punto es porque esto estará en el root, qué tipo de archivo vamos a permitir, y cuál va a ser el nombre del archivo que vamos a subir. Aquí pasando este parámetro aquí, nos va a subir el archivo, luego llamamos a la librería UGLOAD, y le pasamos como parámetro el config, y luego llamamos un método llamado DOGLOAD, esto lo vamos a ver a su tiempo en la librería UGLOAD, cuando lo estemos viendo. Ok, para los que no han visto el arreglo $files, es por lo siguiente, recuerden que vamos a estar subiendo imágenes a través de un formulario, y no se reciben de la misma manera que un campo, el campo se recibe a través de $post o $get, estos se reciben de manera diferente. Vamos a hacer una prueba, vamos a colocar aquí un printr, al arreglo $files, vamos a hacer un exit para que no se ejecute lo demás, y vamos a ver qué nos trae ese arreglo $files. Vamos a seleccionar alguna de las imágenes, y vamos a darle subir imagen. Aquí está el arreglo $files, nos trae un índice llamado userfile, que sería el nombre del campo, y ese índice a su vez tiene otro arreglo en su interior, que sería en una parte el índice name, que contiene el nombre de la imagen, en este caso del archivo, el tipo de archivo que estamos subiendo, nos dice imágenes JPG, el nombre temporal que le está dando el navegador, que es este, si hay algún error, si es 0 o no hay error, y si es 1 lo hay, y si es yelsize, perdón, o el size, que es el tamaño en bytes de la imagen. Recuerden que esto es un arreglo bidimensional, por eso contiene array y array en esta parte, y a mí lo que me interesa, en este caso, es el nombre del archivo. También me puede interesar el size para hacer validaciones con el tamaño, pero recuerden que al utilizar la clase UGLOAD ya tenemos configurado un tamaño máximo, ya vamos a ver en su debido momento, en el video tutorial correspondiente, que esto hace ya internamente la validación del tamaño. Entonces, yo voy a recuperar este elemento para poder subir mi imagen. Entonces, vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí. Y vamos a comprobar que esto funciona, es decir, que suba la imagen a la carpeta Corvettes. Recuerden, la carpeta debe tener permiso 777 para que puedan subir sus imágenes. Vamos a seleccionar el archivo y vamos a darle subir imagen. Se quedó en blanco porque obviamente no hemos configurado que haga más nada. Y dentro de la carpeta Corvettes ahora aparece una nueva imagen. Si ven, tiene exactamente, voy a dividir aquí la pantalla, voy a colocar esto aquí y esto aquí. Si ven, tiene el mismo nombre, Chevrolet Corvette GT1 2009 entre paréntesis 3, lo que hizo fue eliminarnos los espacios por un guión bajo. Esto lo vamos a dar así de momento, pero ya vamos a ver que se va a presentar un problema con lo que son este tipo de nombres de archivo. Entonces, vamos por aquí. Luego de que subamos nuestra imagen, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a estar viendo de qué manera redimensionar las imágenes. Vamos a borrar esta que ya hemos subido. Y vamos a pegar el siguiente código aquí. Procesar imagen. Aquí está. Dice config source image, que sería donde está ubicada la imagen. Si ven, está en assets, img Corvettes. Y deberíamos pasarle el nombre de la imagen que queremos modificar. Qué ancho le queremos dar y qué alto le queremos dar. Luego llamamos a la librería imagen lib y le pasamos ese arreglo config. Como parámetro y luego hacemos lo que es el resize o el cambio de tamaño de la imagen. Yo creo que aquí va a haber algún error porque si ven ahí dos arreglos config, vamos a colocarle este config 2 para que evitemos algún problema con lo que son las llamadas las configuraciones. Y bueno, si hay algún error al momento de darle, cambiar el tamaño a la imagen, nos va a mostrar a través de este método todos los errores. Un método llamado display errors. Aquí dice resize, que sería el método para redimensionar. Y estos parámetros que estoy configurando aquí, los pueden ver aquí en la documentación. Por aquí están. Imagen library, library path, image, dynamic output y todo eso. Eso lo vamos a ir viendo uno por uno, así que no se preocupen. Bueno, en cuanto a la imagen library, si no lo vamos a cambiar, siempre vamos a trabajar con la G2, GD2, perdón, que es más fácil a la hora de trabajar. Podemos trabajar con GD, GD2, imagen magic o net pvm. Si seleccionamos alguna diferente a GD2, debemos especificar la ruta donde está instalada esa librería. Recuerden que estas librerías son de PHP y GD2 ya viene nativo en lo que son los servidores. Otra acotación que debo darles por aquí es esta que está aquí, que es una pequeña nomenclatura que me coloca aquí. Es decir, por ejemplo, width y height me dice R y C. Es decir, que width y height lo puedo utilizar al redimensionar imágenes y al recortar imágenes. No al rotar imágenes ni al colocar marcas de agua. Eso es lo que nos indica esas nomenclaturas. También nos indica por aquí que las configuraciones las podemos establecer en un archivo de configuración como en las otras librerías. Eso lo vamos a hacer al final. Por el momento vamos a preocuparnos de redimensionar nuestra imagen. Entonces, vamos a ver de qué manera aquí se nos va a presentar un error porque no va a encontrar la imagen. Aquí estoy recibiendo la imagen con espacio y es lo mismo que estoy pasando aquí. Y él me la está guardando sin espacio. Vamos a subir una imagen. Va a ejecutar la carga de la imagen y luego va a intentar redimensionar la imagen. Vamos a ver qué pasa. Si ven, vamos a ver un momento la carpeta. Subió la imagen. Pero me está diciendo que la ruta de la imagen no es correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy especificando aquí el nombre con espacios y aquí tengo el nombre sin espacios. Entonces, yo lo que puedo hacer es configurar esto para yo mismo modificar el nombre del archivo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Como lo hicimos en una ocasión cuando estamos creando el pequeño blog. Primero vamos a hacer convert accent charters o characters para eliminar cualquier acento o ñ que haya en el nombre de la imagen. Además, vamos a utilizar el URL title. Que recuerden que lo que va a hacer es eliminar los espacios y sustituirlo por el símbolo que especificamos en el segundo parámetro. En este caso un guión. Y en el tercer parámetro vamos a pasar un true para que nos convierta todas las letras a minúsculas. Si ven, este paréntesis abre aquí y cierra aquí. Y este abre aquí y cierra aquí. Es decir, que este sería el primer parámetro para el URL title, que sería el nombre del archivo. Y el segundo y el tercero. Vamos a eliminar la imagen del servidor para probar de nuevo. Antes de continuar, debo indicarles que las imágenes todas tienen un tamaño idéntico que es 1600x1200 píxeles. Y aquí estaríamos redimensionándola a 800x600. Vamos a subir de nuevo una imagen. Vamos a actualizar aquí por si acaso. Vamos a seleccionar otra imagen. La subimos. Y dice que la ruta de la imagen no es correcta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. Si ven, vamos a analizar el nombre que nos dio el archivo. Dice Chevrolet-Corvet-GT1-2009-1JPG. Vamos a volver a dividir aquí. Aquí está. Es este. Uno del final sería el que está entre paréntesis. Pero nos está colocando la extensión aquí donde nos indica JPG. Debemos ver de qué manera eliminar esto del nombre del archivo. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Para no hacer esto aquí tan largo vamos a hacerlo así. Volvemos a decir nombre de imagen. Es igual a str replace. El mismo nombre de imagen. Vamos a buscar lo que es la letra JPG. Y lo vamos a sustituir por nada. Esta es la forma que se me ocurre a mí en estos momentos. No deben hacerlo así obligatoriamente. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo. Es más, hay formas más óptimas. Pero para el video vamos a hacerlo de esta manera que es más fácil. Vamos a probarlo de nuevo. A ver si no nos coloca el JPG al final. Volvemos aquí. Se accionamos archivo. Subir la imagen. Y el servidor no soporta la función gd necesaria para procesar este tipo de imagen. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Si bien ya me quitó el JPG. Pero hubo un problema ya que no me está ejecutando esto. Perdón. Aquí iba un punto. No, aquí no hay un punto. Vamos a colocar lo siguiente. Nombre modificado. Recuerden que prefiero que salgan los errores aquí. Para que ustedes vean de qué manera irlos solucionando. Nombre modificado. Sería el nombre que ya tenemos guardado. Más esto. Ok. El problema que estaba dando era el nombre del archivo. El file name. Aquí vamos a pasarle también el nombre modificado. Y vamos a volver a probar. Recuerden que esto es prueba y error. Vamos a seleccionar de nuevo una foto. Vamos a subir la imagen. Y sigue indicando un error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a verificar por qué no me está cambiando el nombre del archivo. Para que continuemos el video tutorial sin durar mucho. Ok. Ya solucioné los errores. El primero era el uso del str replace. En primer lugar estaba colocando la variable. No es de esa manera. Primero voy a colocar el string que voy a buscar en determinada variable. En segundo lugar. ¿Por qué lo voy a sustituir? En este caso por nada. Y en el tercer lugar. ¿En qué variable lo voy a buscar? Es decir. En el nombre del imagen que estoy recibiendo. Voy a buscar el jpg. Y lo voy a eliminar de ese string. Luego. Por lo que tampoco funcionaba. Es que no estábamos especificando una. Perdón por el golpe. Un nombre de. Una extensión al archivo. Aquí estoy haciendo. Es concatenando. Por eso el punto igual. La extensión jpg. A este archivo que estoy recibiendo. Independientemente. Si el archivo que estoy subiendo es png, gif. O alguno de los permitidos en esta parte. Voy a cambiarlo a jpg. No hay ningún problema. Si la imagen es png. Se cambia a jpg internamente. Y no hay ningún problema. Luego. En el filenign le paso el nombre modificado. Y lo igual al surf image. En esta parte le paso el nombre modificado. Ok. Ahora vamos a probarlo. Vamos aquí. De nuevo. Recuerden que la imagen original. Tiene 1600 x 1200. Vamos a seleccionar el archivo. Y le vamos a subir imagen. Allí va a durar un poco. Se queda en blanco. Porque no hemos especificado nada. Y ahora podemos ver. Dice Chevrolet Corvette GT1 2009-4. Y. Si damos las propiedades. Me va a decir que. 800 x 600 píxeles. Para que vean que si es cierto. Podemos ver las mismas propiedades de este archivo. En esta parte. 1600 x 1200. Vamos a probarlo con otra imagen. Buscamos otra imagen aquí. En este caso esta. Subimos. Está procesando. Y está listo. Aquí está. 800 x 600. De esa manera pueden redimensionar las imágenes. Vamos a irlas borrando para que no haya problemas. Ahora vamos a ver otra cosa. Debido a que la imagen original es de 1600 x 1200. El tamaño 800 x 600 queda exacto. Pero si yo quisiera darle un tamaño 800 x 400. No me daría el tamaño exacto. Ya que me distorsionaría la imagen. Vamos a probarlo. De nuevo. Seleccionamos una imagen. Damos subir. Esperamos que procese. Y ahora aquí está. No me tomó. El. Tamaño que le di. Si no me dio 534 x 400. Es decir. El buscó. El tamaño más óptimo. Dependiendo de si es más ancha que alta la imagen. O si es más alta que ancha. Bien. Vamos a hacer otra cosa aquí. Que sea. Visualizar la imagen de una vez en el navegador. Para que veamos de qué forma podemos visualizarla. Vamos a hacer. Luego de esto. Vamos a crear un nuevo método. Funcio. Visualizar. Imagen. Este va a recibir un. Un parámetro que va a ser el nombre de la imagen. Y. Vamos a copiarnos esto. Nos va a cargar una vista. Que vamos a ver. Aquí le vamos a decir. Imagen. Esto se va a llamar visualizar. Imagen. Y va a tener otro. Dato que sería. La imagen a visualizar. Que va a ser la que estamos recibiendo por aquí. A través de la variable nombre imagen. Vamos a crear. Esta vista. Pachifre file. Vamos a dar. Visualizar. Imagen. Recuerden que esto no es necesario. Solo para que podamos ver la imagen en el navegador. Y. Article. Class. Contenido. Y esto va a tener. Un. Img. SRC. Base URL. Creo. Y. Luego la carpeta assets. La carpeta IMG. La carpeta corvette. Y. El nombre que estamos recibiendo. Que sería. Imagen. Aquí está mal Esto debe ir aquí Un eco Y al final Pizar Ok Entonces luego de subir la imagen y visualizarla Me va a recortarla Perdón, redimensionarla Me va a llevar a lo que es esta ventana Para que eso suceda Luego de En este if Perdón En este if Si no se puede redimensionar Me va a mostrar un error Y si se redimensiona Me va a Llevar A visualizar imagen Y le voy a pasar como parámetro El nombre modificado Ok Vamos a ver si funciona Vamos a borrar esta imagen aquí Nos devolvemos Seleccionamos otra imagen Subimos Y ven Me redimensionó Me redirigió Y me está mostrando la imagen Que Redimensioné Ok Para que no tengamos que estar yendo A la carpeta del servidor A ver el tamaño Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear una variable Perdón Llamada Imagen Vamos a utilizar un método Interno De php O nativo De php Llamado GetImagesCise O obtener tamaño de imagen Le vamos a especificar La ruta Y el nombre de la imagen Que queremos buscar Esto me va a devolver Perdón Un arreglo con dos posiciones En el primero Me va a devolver El ancho de la imagen Y en el segundo Me va a devolver El alto Yo lo estoy pasando A la vista Y entonces Donde estoy en la vista Voy a hacer lo siguiente Voy a imprimir En un p Dimensiones Voy a colocar aquí una b Dimensiones Y voy a especificar En un eco La variable ancho Que estoy recibiendo Coloco una x Vamos a colocarla sin espacio Y hacemos un nuevo eco A la variable alto Píxeles Ok Vamos a ver si funciona Vamos a De nuevo atrás Subimos la imagen Y ahora me dice Emisiones 534 por 400 Es decir Las dimensiones Que le está dando La librería A esta imagen Que tenemos aquí Voy a separar esto Aquí un poquito Esto es más que todo Para que lo veamos Directamente en el navegador Y no tengamos que estar Yendo aquí a la carpeta Para ver Igual vamos a Tener que ir A borrar las imágenes Ok Entonces Si ven No me está cumpliendo Lo que es El tamaño Que yo le estoy especificando ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole 800 por 600 Pero internamente La librería Tiene esta configuración Que es Maintain Ratio En True Que él va a tener El ratio de la imagen Y va a A determinar De qué manera La va a redimensionar Dependiendo Si es más ancha Que alta O más alta Que ancha La imagen Si yo configuro El maintain ratio Vamos a hacerlo Tras el arreglo Config 2 Maintain Ratio La configuro A false Vamos a ver Qué sucede Vamos de nuevo Aquí Y vamos a subir Otra imagen A cada rato Borro la imagen De aquí Porque hay que hacer Validaciones Para ver si la imagen Está allá En el servidor O no Y para no tener problemas Por eso voy borrando Las imágenes Vamos a subir La imagen Y si ven Ahora me está cumpliendo Las dimensiones 800 por 400 píxeles Pero qué pasa La imagen Se ve bastante fea Porque no me está Manteniendo el ratio De la imagen O lo que es El aspecto Vamos a colocar Un tamaño más extremo Como sería Por ejemplo 200 de ancho Por 1000 de alto Vamos a subir Otra imagen Voy a colocar Aquí la palabra Píxeles 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 Ok Vamos a seleccionar Una imagen Esta Vamos a subir La imagen Y ahí está La imagen tiene Aquí les dice 200 por 1000 píxeles Y pueden ver aquí En el inspeccionador De elementos El tamaño real Que es 200 por 1000 píxeles Aquí se lo especifica En este cuadrito Que sale aquí abajo Y por eso En ocasiones Puede ser que no nos interese No nos interese El ratio de la imagen Pero por lo general El ratio de la imagen Es bastante importante Así que yo debo Dejarlo siempre Como está Vamos a seguir trabajando Con 800 por 400 Y voy a buscar Otra imagen Que tengo por aquí Para que Trabajemos con Imágenes verticales Aquí solo tenemos Imágenes horizontales Para que veamos De qué manera Se aplica Diferente al ratio Aquí está ya Una imagen De un camaro En el que humildemente Estoy parado Aquí está el camaro Si ven Utilizo esta imagen Porque es más alta Que ancha Para que vean De qué manera Diferente trabaja El aspect radio En este caso Vamos a borrar Las que ya teníamos Anteriormente Vamos a hacer la prueba Con una horizontal De nuevo Vamos a seleccionar Un archivo Con esta que es horizontal Me está dando Un tamaño 534 por 400 Es decir Me dio prioridad En el alto ¿Por qué? Porque no podía Modificarlo No podría darle El tamaño de 800 Sin modificar el alto Entonces Él busca el valor Más semejante A este caso Vamos a probar Con la otra Que sería la que Acabo de colocar Me dice que La ruta De la imagen No es correcta Vamos a ver Qué pasó Vamos a ver Es una imagen JPG Pero no sé Qué pasó El tamaño Ok Tiene 3 megas De tamaño Y yo aquí Estoy especificando Que son 2 megas Vamos a especificarle De un tamaño más grande 6000 Vamos a intentar De nuevo Cuesta durar un poco más Porque es más pesada Y si ven De igual manera Me dio prioridad En el alto En el ancho En el alto Perdón 332 por 400 Entonces Conniter Internamente Va a darle prioridad Al tamaño Que él vea Que sea el correspondiente Al cual le puede modificar Yo les recomiendo Siempre el maintain ratio Colocarlo en true Ya que si lo colocan En false Pueden obtener Valores bastante Discriminados O bastante feos De lo que son Los tamaños Vamos a probar Con otro tamaño Que sería El 800 800 por 800 Nunca daría Ese tamaño Ya que sería cuadrada Ahí está Le dio prioridad Igual al alto Ya que la imagen Es más alta Que ancha Bien Ahí pueden ir Ustedes probando De que manera Conniter Lo modifica Y también les permite Esto que es Master DIN Aquí dice Especifica que usar Como la hacha maestra La hacha maestra Es el valor Que él va a tomar Que no va a modificar En este caso Está tomando siempre La altura En este tipo de imágenes Cuando redimensiona O CreaToon Por ejemplo Digamos que quiere Redimensionar una imagen De 100 a 75 píxeles Si su imagen de origen No permite Redimensionamiento Perfecto A esas dimensiones Esta configuración Determina que hacha Debe ser usada Como valor duro Es decir El valor que va a especificar Exacto Auto establece el hacha Automáticamente Basado en si la imagen Es más alta Que ancha O viceversa De esta manera Ustedes pueden cambiarlo Este Master DIN Yo se los recomiendo Siempre déjenlo en automático No lo cambien Pero vamos a probarlo Vamos a colocar aquí Config Master DIN Y vamos a especificar Que siempre tome Como valor maestro El ancho Ok En este caso Él va a intentar Siempre dejar El ancho En 800 En las imágenes Que vamos a estar trabajando Vamos a ver Imágenes Vamos a seleccionar Una de las horizontales Vamos a subir el archivo Ahí está Ok Aquí pasó algo Vamos a borrar esto Vamos de nuevo Sigue dejándolo como está Y vamos a colocar Creo que hay que colocar Vamos a colocar Ahora el hate Vamos a hacer la prueba Otra vez Vamos a borrar la foto Sigue sin funcionar Creo que para que esto funcione Vamos a ver si aquí lo especifica No especifica Pero me parece que para que esto funcione Maintain Ratio Debe estar en false Vamos a probarlo Config Maintain En false Vamos de nuevo Seleccionamos otra de las imágenes La subimos Y sigue sin funcionar No sé que es lo que sucede Aquí Está tomando como hacha el alto Es decir que el alto sea el valor exacto Aquí está Exactamente Tiene que dar 400 píxeles Aquí están los 400 píxeles Eso es lo que estamos especificando Con MasterDinc Ahora vamos a especificar Lo que sea el ancho Y vamos a probar Con otra de las imágenes En este caso Vamos a ver La que no está repetida Esta que el corbele Está de espalda Y bien No está funcionando No sé por qué Ok Es bastante Aquí es evidente Me estoy equivocando Del Archivo Config Vamos a probarlo De nuevo Recuerden que Uno no es perfecto Y se equivoca Eso es para que ustedes vean Que yo no me las sé todas Que varias veces me equivoco Vamos a ver aquí Vieron Aquí le dio prioridad A que el ancho se cumpla Es decir Debe cumplir obligatoriamente El ancho Que sería 800 por 400 De esta manera Está cumpliendo con el MasterDinc Si colocamos el Maintain Radio en false En true Perdón Que es el valor por defecto Vamos a probarlo Esta que está aquí Ahí está Me está Tomando el valor Exacto de ancho 800 Que es el que estoy especificando aquí Pero no me está cumpliendo el alto Porque Él va a mantener El aspecto de la imagen Si yo aquí lo coloco En hate Como lo teníamos anteriormente Vamos a eliminar las fotos Para evitar problemas Él va a buscar cumplir El alto A como de lugar Es decir Si tiene que modificar El ancho Lo va a hacer Entonces Eso es lo que le permite MasterDinc Si le colocan hate Él va a buscar De la manera obligada Cumplir con el alto Que ustedes están especificando Y va a modificar El ancho Eso si no les da El valor exacto Si colocan en width Les va a buscar Encontrar el valor exacto Que ustedes están dando aquí Perdón Sin importarle Que alto va a dar Y si lo colocan en auto Que es el valor por defecto Él internamente Va a decidir Si le da prioridad Al ancho O al alto Para eso les sirve Yo les recomiendo Siempre déjenlo en auto Porque allí Les da mejores resultados A menos que ustedes Siempre quieran cumplir Determinada Determinada Este Espec Determinada condición Respecto al ancho Bien Entonces Eso es lo que les permite Hacer lo que es el MasterDinc Que era lo que les queríamos mostrar Bien Ya estamos subiendo la imagen La estamos redimensionando Pero a la hora de redimensionar Podemos hacer otras cosas Si ustedes ven Yo subo la imagen Y redimensiono la imagen Y se pierde la original Es decir Que me queda Lo que es la imagen Que yo subí Con el tamaño original Por la que ya estoy modificando Con el tamaño más pequeño Vamos a dejar esto En 800x600 Ahora vamos a ver De qué manera Hacer que Codenighter Cree una copia Es decir Que la que yo subí En resolución alta No me la modifique Por la que estoy colocando En resolución baja Eso lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a hacer lo siguiente Vamos aquí A este apartado Que dice Creando una copia Esto le permite Redimensionar una imagen Crear una copia Al mismo Y preservar la original Eso es lo que está diciendo Hay tres posibilidades Una especificar Una dice Si solo se especifica El nombre de la nueva imagen Será ubicada En la misma carpeta A la original Es decir Si subimos una imagen A esta carpeta Especificamos el nombre Aquí mismo va a crear Quedar Si solo especificamos La ruta La nueva imagen Será ubicada En el destino Con el mismo nombre Que la original Es decir Debemos especificar una ruta Y no le va a cambiar El nombre Al dicho archivo Y si especificamos ambos Es decir La ruta y el nombre Será como lo cabe En la ruta Que especificamos Con el nombre Que especificamos Vamos a probarlo Vamos a copiarnos Esto que está aquí Config New image Recordemos aquí Colocar config 2 Entonces Vamos a Primero hacerlo Como nos va indicando Aquí Lo primero que vamos a hacer Es solo especificar El nombre De la nueva imagen Para que lo coloque En la misma carpeta A la original Entonces Aquí lo que vamos a colocar Es Por ejemplo Nombre imagen Pero no podemos Darle el mismo nombre Ya que habría algún problema Entonces Vamos a colocar El primero Nuevo Piso Y concatenamos Con esa variable Vamos a hacer la prueba Vamos aquí al navegador Seleccionamos un archivo En este caso Subimos la imagen Esperemos que se ejecute Todo Y aquí nos está mostrando La imagen ¿Por qué nos está mostrando La imagen ahora más grande? Porque recuerden Que estamos creando Una copia Que se llama New image Que es este nuevo Nombre imagen Y igual seguimos Mostrándose el nombre Modificado Y aquí vemos De que manera Solucionarla Aquí hubo un error Y es que no especificamos Lo que es la extensión Vamos a hacerlo De la siguiente manera Aquí vamos a crear Una variable Vamos a separar Un poco Que se llame Nombre Imagen Copia ¿Qué va a ser esto? Va a tener Lo que es La palabra copia Un piso O como ustedes lo llamen Concatenado Con el nombre Que ya hemos modificado Y finalmente Concatenado Perdón Aquí ya tendría La extensión .jpg Que sería Nombre modificado Aquí está listo Y Al momento de llamar La visualización De la imagen Ya no vamos a pasar Nombre modificado Sino Nombre imagen copia Al igual Que donde especifica New image Vamos a pasar Esta variable Nombre imagen copia Entonces ¿Qué haría aquí? Subiría la imagen Crearía un Nombre para la copia Crearía la copia De dicha imagen Y mandaría mostrarme En el navegador La copia Y no la original Vamos a ver si funciona Vamos a seleccionar Un archivo Vamos a borrar Esto que ya está aquí Aquí hubo este error Porque no especificamos La extensión Seleccionar este Vamos a subir la imagen Esperamos que se procese Ahí está Me estamos mostrando La de 800x600 Y si le vamos A la carpeta Aquí están dos Está una que dice Chevrolet Corvette Y hay otra que dice Copia Chevrolet Corvette Si vemos los detalles De esta Propiedades Me dice 1600x1200 Y si vemos los detalles De esta Me dice 800x600 Esto es si ustedes Desean preservar La original Es decir La que tiene Mayor resolución Aquí se ve el cambio De tamaño En el visualizador Y crear una copia Ya hicimos La primera forma Que sería mantenerla En la misma carpeta Ahora vamos a hacerla Especificando Una carpeta Donde guardarla En este caso Se guardaría Con el mismo nombre Que la original Vamos a especificar Aquí una carpeta Vamos a crear Esa carpeta Copias Vamos a decirle Vamos a borrar Estas Vamos a decir Que dentro de Corvettes Aquí donde dice New Imagen Vamos a colocar Esto Corvettes Una carpeta Llamada copia Ok Allí se va a guardar Con el mismo nombre Modificado Es decir No va a tener El nombre Imagen copia Que ya habíamos creado Vamos a pasar De nuevo Aquí al visualizador El nombre De esa imagen El nombre Modificado Y vamos a decirle Que lo va a buscar En una carpeta Llamada copias La que va a mostrar Espero se esté Entendiendo No vaya muy rápido De todas maneras Ustedes pueden ver El video tutorial Varias veces Igual se los voy a Analizar Esto ya no lo estamos Usando por los momentos Vamos a comentarlo Que vamos a hacer Vamos a subir la imagen Y mediante esta configuración Que solo estamos Especificando la carpeta La imagen va a ser Guardada en esa carpeta Con el mismo nombre Que ya hemos modificado Por lo cual No tenemos que crear Un nombre de copia Anteriormente Lo creábamos Porque lo estábamos Guardando En la misma carpeta De la imagen original Y no podemos guardar Dos archivos Con el mismo nombre Entonces Luego de eso Vamos a mandar A visualizar El que ya hemos Modificado Que es el mismo Anteriormente Pero vamos a mandar A buscar la imagen En una carpeta Llamada copias Que es donde la vamos Ubicar Entonces Él va a subir La imagen aquí Y va a crear Una copia Dentro de esta carpeta A través del parámetro New Image Vamos a probar Si funciona Seleccionamos un archivo Subimos la imagen Me está mostrando En este caso 800x600 Que me está mostrando La que no es De todas maneras Vamos a verificar Aquí está la imagen Original Propiedades Con 1600x1200 Píxeles Y en copia Me tiene La que creamos La más pequeña Con 800x600 Píxeles El problema Es que aquí La ruta La debimos Haber cambiado Era En Lo que es La vista Como tal Aquí era copias Si ahora actualizamos En el navegador Allí Si está cargando La que es Porque lógicamente La estaba buscando En una carpeta Que no era Ahora La última configuración Es que si especificamos La ruta Y el nombre De la imagen Será guardada La imagen En la carpeta Que especificamos Más el nuevo Nombre Que le hemos dado Entonces Volvemos A nuestro controlador Volvemos A crear Un nombre Diferente En este caso Nombre imagen Copia Llamado copia En new image Vamos a especificar No solo la ruta Sino el nombre Que queremos darle Al archivo Y para que se visualice Vamos a pasar Ese nombre Imagen copia Vamos de nuevo Vamos a borrar Las imágenes Y seleccionamos Uno de los archivos Y la subimos Esperamos que él Realice Todos sus procesos Aquí está Me está mostrando Una de 498 Por 600 píxeles Que es esta Que está aquí Y si vemos La carpeta Tenemos una Que es la original Con 2488 Por 3000 píxeles Que es esta Que yo tengo aquí Y En la copia Tenemos una Que se llama Copia Camaro Con un tamaño De 498 Por 600 Que es lo que estoy Especificando En esta parte Otra de las cosas Que podemos hacer Es crear un Tugnail Un Tugnail Recuerden que es una Imagen pequeña Y aquí les dice Que para propósitos Prácticos No hay diferencia Entre crear una copia Y crear un Tugnail Es decir Es exactamente lo mismo Excepto que un Tugnail Tendrá un marcador Tugnail Como parte de su nombre Por ejemplo Mi foto Guión Tug Esto es un poco Más práctico Ya que no tenemos Que Ya que por lo general Siempre las imágenes Pequeñas Que vamos a utilizar Se les coloca El abreviado Tug Entonces lo que vamos a hacer Es copiar esto Y pegarlo aquí Dice crear Tug En True Aquí podemos De la misma manera Especificar Donde se va a crear La nueva imagen Si en copia Si en el mismo archivo Y aquí lo que nos podemos Borrar es este trabajo De crear un nuevo nombre ¿Por qué? Por lo siguiente Aquí vamos a pasar Nombre modificado Y vamos a ver Que va a suceder Un error Vamos a probar Vamos a imágenes Por cierto Yo cambié el nombre De la carpeta Copias a Tumbs Por lo que aquí Debo cambiarlo a Tumbs Igual que aquí Igual que aquí Aquí van a ver Varios errores Ya vamos a ver Cómo solucionarlos Vamos a seleccionar Un archivo Lo vamos a subir Ahí están Una serie de errores Pero vamos a ver Qué pasó Me subió el archivo Me dejó la imagen Original Con su tamaño Original 1600x1200 Y me creó En la carpeta Tumbs Uno que se llama Exactamente igual Pero al final Me le agregó El abreviado Tumbs Es decir Que es un Tumbs Aquí tiene La palabra 800x600 Los errores Que me está dando Aquí son los siguientes En la línea 40 De mi controlador No encuentra La variable Nombre imagen copia Vamos a ver Qué es lo que pasó Línea 40 Aquí Debo pasar Es nombre modificado Ese es uno De los errores Y No encuentra No puede obtener El tamaño De la carpeta Tumbs El nombre ¿Por qué? Porque el nombre Modificado Nos lleva a la palabra Tumbs Y aquí es donde Se complica La cosa ¿Por qué? Vamos a inspeccionar Aquí Él me va a buscar Una imagen Que no existe Que es la que yo Le estoy pasando ¿Por qué? Le estoy pasando El nombre de la imagen Original Que es este Que tengo aquí Pero el nombre De la carpeta Tumbs Al final Tiene el abreviado Tumbs Yo voy a buscar De qué manera Solucionarlo Podríamos crear En este caso Dos nombres Como lo teníamos ahora Nombre Tumbs Que sería El mismo nombre Modificado Pero concatenándole La palabra Tumbs Y lógicamente La extensión .jpg Nombre Tum Ahora Cuando yo vaya A visualizar la imagen Paso en lugar Del nombre Modificado El nombre Tum Y aquí también pasó El nombre Tum Vamos a ver Si funciona Vamos a actualizar Aquí Vamos a subir Otro archivo Existe la variable Nombre Tum En la línea 47 Vamos a ver Que pasó Nombre Tum Lógicamente Aquí no Aquí no afecta Ya que es una variable Interna De este método Vamos a volver A borrar Aquí Exionamos otro archivo Subimos Dice que no existe La Chevrolet Corvette T1.jpg Ok Vamos a ver Que pasó Aquí Nombre Modificado Porque aquí ya Nombre Modificado Tras el jpg Esto podría hacerlo Antes de agregar El jpg Para evitarme Otras líneas Es decir Aquí creo Puede ser algo complicado Algo enredoso Esto que esté aquí Pero lo que voy a hacer Es obtener el nombre Sin extensión Y creo un nombre Tum Ya con su extensión Además un nombre Modificado Sin la palabra Tum Es bastante trabajoso Por eso yo prefiero Crear copias Que crear Tum Es más fácil Pero igual Yo cumplo con el deber De enseñarles Como se usan todas Aunque creo que está quedando Algo confuso Pero ya ustedes Van haciendo sus prácticas Allí Para que lo entiendan Mucho mejor Ok Subimos Imagen Ahora si funcionó Correctamente Me está dando El nombre de la imagen Me subió la imagen Que se llama Chevrolet Corvette Termina en un 4 En el Tum Me creo la misma 4-tum Y si ven El nombre de esta imagen Es Chevrolet Corvette GT1-tum Es decir Pueden analizarlo Allí en el código Pueden ir viendo Que estoy recibiendo El nombre de la imagen Vamos a repasarlo El nombre de la imagen Original Le estoy eliminando Los guiones Los acentos Perdón Le estoy colocando guiones Lo guardo en una variable De nombre modificado Donde le quito la palabra JPG Y creo Una variable llamada Nombre Tum Que sería el nombre modificado Concatenado con la palabra Tum Y concatenado con la extensión JPG Además crea otro nombre modificado Aparte Al cual ya le agrego La palabra JPG Recuerden que necesito Dos valores El nombre modificado Que sería la imagen Para subirla Y el nombre Tum Para mostrarla Ok De igual manera Aquí en Tum Maker Siempre va a colocar Tum Pero ustedes pueden cambiarlo Es decir Automáticamente le coloca Tum A las imágenes Y ustedes pueden especificar Otro nombre Por ejemplo Copia O cualquier cosa Recuerden que yo Solo les doy Como el camino De iniciación Hacia las librerías Y ustedes Dependiendo de su práctica Es que van a aprender A utilizarlas Completamente Bien Ya este video Está bastante largo Apenas hemos visto Lo que es el método Redimensionar No hemos visto El cortar Ni el rotar Pero hemos visto Lo que son El source image Que es donde vamos A buscar la imagen La calidad Bueno la calidad En este caso No la hemos visto Pero Ya la veremos En el siguiente video El new image Que si queremos crear Una copia Que es el que estamos viendo Aquí Crea una copia De la imagen Para que no modifique El original El ancho y el alto Vimos create tune El tune maker No lo vamos a ver Porque es algo Bastante obvio El maintain ratio Y el master ding Nos faltaría por ver Lo que son Los ángulos de rotación Que solo se pueden hacer En lo que es Rotar imagen Lo que son El x axis Y el y axis Que solo se puede ver Cuando recortamos la imagen Y el quality Que en realidad Lo que hace Configurar la calidad De la imagen Vamos a ver En este caso De una vez En este video Como se hace En quality Lo que va a recibir Es un valor Por defecto Está en 90% Vamos a colocarlo En 3% Un valor Bastante bajo Vamos a subir Una imagen Al 90% Al 100% Primero Vamos a borrar Las que ya están Recuerden La librería Ugloab También se le configura La calidad En este caso La librería Ugloab La está subiendo Al 90% Es decir Prácticamente Idéntica Luego Al redimensionar La imagen Le estamos dando El 100% Es decir Que quede Exactamente igual Como la subió La librería Ugloab Vamos a ver Vamos a subir Una imagen Subió la imagen Ustedes pueden ver Esta Esta tiene El 90% De calidad De la original Se ve bastante bien Aunque aquí Ya pierde bastante Al igual Que la que se redimensionó Tiene el 90% El 100% De la calidad Original Claro Al tener menos tamaño Se distorsiona más Si ustedes Al momento De subir una foto O de redimensionarla Colocan por ejemplo 10% La calidad Es bastante baja De la que van a subir Vamos a ver Imágenes Seleccionar archivo Seleccionamos esto Y subimos la imagen Si ven la imagen Que se está mostrando Está bastante fea ¿Por qué? Porque le quitó Bastante calidad Que está al 10% De la original Si ven la diferencia Entre dos Es bastante Pero que pasa Si ven el peso De esta Aquí abajo Es de 259KB Y el de esta Es de 12.8KB Entonces Dependiendo De lo que ustedes Quieran conseguir Con la imagen Si necesitan calidad Déjenlo en 100% 90% Pero si no necesitan calidad Vayan bajándole el tamaño Por ejemplo Por ejemplo Si están creando algo Para una imagen De perfil Con un 50% Está más que suficiente Ya que Unas imágenes pequeñas No necesitan tanta calidad Aquí les especifica Que mayor calidad Implica mayor tamaño Del archivo Ustedes eso lo tienen Ya que analizar Dependiendo de lo que Ustedes quieran lograr Con esta librería Vamos a hacer otra prueba Con esta Vamos a subir la imagen Se ve bastante bien Aunque posee El 50% De la calidad No posee La calidad completa Entonces Este parámetro Lo que les va a permitir Es ver Modificar De cuanto va a pesar El archivo Que ustedes estén subiendo A su servidor O que estén redimensionando Al igual que La librería Uglow Eso igual Lo vamos a ver Cuando nos toque Esa librería Entonces Ya nos queda por ver Lo que es el Dynamic Output Eso lo vamos a ver En el siguiente video Y estos valores Además de lo que son Los métodos Para cortar Rotar Y crear marcas de agua Eso lo vamos a ir viendo Poco a poco Recuerden que esta librería Es bastante extensa Bastante poderosa Y esto fue bastante Este un poco largo Por las diferentes configuraciones Que pudimos hacer Al método Resize Si bien les permite Bastantes configuraciones Y pueden ir practicando Vayan practicando Para que vayan a aprender A utilizar esta librería Vamos a repasar Lo que es el procesar imagen Creamos una Una variable llamada Nombre de imagen Recibimos a través El arreglo files El campo que estamos Subiendo la imagen Y el parámetro Que me interesa Que es el name Luego Creo una variable Nombre modificada Recuerden que ya La imagen El nombre El user file El arreglo file Me la da con la extensión JPG Y esto me quita La extensión Sino que me lo coloca Completo en el nombre Como lo vimos anteriormente Y yo lo que voy a buscar Es de esa cadena Del nombre Eliminar La palabra JPG Como lo estoy haciendo aquí Luego voy a crear Un nombre para el Toom O para la copia Que estoy creando Esto recuerden Que no es obligado Es más fácil hacerlo Sin la palabra Toom Ya que tenemos Que configurar menos Que sería ese nombre Modificado Es decir En limpio Al cual le vamos A concatenar Toom Y JPG Este nombre Lo vamos a utilizar Para lo que es La visualización De la imagen Y para crear la copia Aparte Al mismo variable Nombre modificado Le concatenamos Ya la JPG ¿Por qué lo hacemos después? Porque si lo hacemos aquí Nos quedaría El nombre de la imagen .jpg Piso Toom .jpg Es decir Ya tendríamos por ahí Un problema Esto lo vamos a ver A su debido momento No tiene mucha explicación Y luego lo que vamos a hacer Es procesar la imagen Aquí lo único Que nos interesa Es que Para subir la imagen Vamos a utilizar El nombre modificado Y no el nombre Toom Para procesar la imagen Vamos a buscar la imagen En la ruta Que hemos especificado A través de su nombre modificado Es decir Ya que está limpio Le vamos a especificar Las diferentes configuraciones En este caso Ancho y alto Le vamos a decir Que cree un Toom Es decir Que cree Una copia Con la extensión Toom Al final Como lo estamos viendo aquí Claro Esto es solo para visualizarlo Ya que él internamente Lo hace Y luego le decimos Dónde la va a guardar A través de New Image La va a guardar En la carpeta Asset Corvette La carpeta Toom Y le pasamos Nombre modificado Es decir Le va a colocar El nombre que hayamos modificado Y él internamente Le va a colocar La palabra Toom Luego llamamos A la librería ImagenLib Y le pasamos La configuración Y colocamos Un If Que si no se puede Ejecutar En la redimensión Me muestre Los errores Y que si se ejecuta Me llame un método Llamado visualizar Imagen Donde le pasamos El nombre del Toom Que va a visualizar Eso recibe Ese nombre de Toom Creamos una variable Imagen A través de GetImagesSize O Size Buscamos esa imagen A través del nombre De la imagen Que estamos recibiendo Aquí Aquí para no confundir Podríamos colocarle El nombre Toom Para que sea igual Y recibimos un arreglo Con dos parámetros Dos índices El primero es el ancho Y el segundo es el alto Y eso lo estamos pasando Todo a la vista Ok Aquí también Debemos especificar Es esto Y la vista Lo que va a hacer Es un Perdón Es esta vista Un IMG CRC A la carpeta Tooms Y a la imagen Que estamos requiriendo Y en la parte de abajo Mostramos las dimensiones Por un lado Mostramos el ancho Y por otro lado Mostramos el alto Analicen bien Este código Vayan practicando Lo vayan haciéndolo Ustedes a medida Que van viendo el video Para que lo entiendan Correctamente Esta librería Al principio Es bastante difícil Aprenderla a usar Correctamente O aprender Cómo usarla De manera adecuada Por ejemplo Yo supongo Que muchos van a ser Los que se confundan Con lo que creamos Nombre Toom A esas personas Que se confundan Con esto Les recomiendo Lo dejen como estaba Anteriormente Con lo que era El nombre Nueva imagen O copia Que le creamos Nosotros mismos Y de esa manera Es más fácil Es más Antes de terminar El video tutorial Vamos a hacerlo Para dejarles Este controlador En descarga La vista Y las dos vistas Es decir Vamos a dejarlo Como estaba Vamos a crear Algo que se llame Nombre imagen copia Y vamos a especificar Que diga copia Guión Y concatenamos Con el nombre Modificado Ya Me parece Que es más fácil Ok Luego Aquí vamos A ver Create Toom Lo vamos a eliminar Es decir Para que no nos cree Toom Y el nombre De la imagen De igual manera En una carpeta Toom Pero va a decir Es nombre copia Como lo estamos especificando Aquí Aquí le vamos a pasar Que nombre va a tener Nombre imagen copia Lo pasamos Al visualizador De imágenes Nombre imagen copia Y aquí lo cambiamos Para que no nos confundamos Ok Vamos a ver Que sirva Lo hago de esa manera Porque creo que es más fácil Y más entendible Y es más Yo en la Donde he usado Esta librería Lo hago de esa manera Y vamos a subir la imagen Ahí está Me está mostrando la imagen Me subió la imagen Llamada Camaro Y dentro de la carpeta Tooms Me creo una que se llama Copia Camaro Como yo lo estoy especificando Con su nuevo nombre De esta manera Lo veo yo más sencillo Para el trabajo De ustedes No estén trabajando tanto No estén creando tantos llamados Es más Esto para que quede más ordenadito Podemos Colocarlo por aquí Ya al momento De procesar la imagen Bien Entonces yo Les voy a dejar Lo que es este controlador En descarga Esta vista Que es donde se Genera El formulario Para subir la imagen Que es esta Que tenemos aquí Y Por supuesto Donde se está visualizando La imagen Para que le funciona Bien Deben crear Igual La ruta Como yo la creé Deben crear La carpeta Corvettes Si no la quieren crear De esa manera Deben hacer Las modificaciones Pertinentes Las modificaciones Que tendrían que hacer Son las siguientes Modificar aquí Donde dice Source Imagen A la ruta A la ruta Que ustedes estén usando Al igual que aquí Donde dice Oogle Agpack Deben modificar A la ruta Que ustedes vayan a usar Y En new image También deben modificar A la ruta Que ustedes vayan a usar Al igual que Get images Si se debe modificarlo Como ustedes lo van a utilizar Y en el visualizar imagen Pues lógicamente También deben modificar La ruta A la que ustedes Están utilizando Ok Entonces Lo único Que si les voy a decir Es que este campo Obligado Debe llamarse User File Para que la librería Oogle Ag Funcione Ok Y aquí también deben Recibirlo Como User File Bien Este video se hizo Bastante largo Más de lo que yo esperaba No pensé que iba a ver Más de la librería Pero como les digo Es bastante poderosa Y bastante larga El trabajo con la librería Recuerden Esto lo voy a dejar En mi descarga Primero va a pasar El import Limbux Pero recuerden Que mis descargas Siempre son desde mi servidor No voy ni a Ni a Mega Ni a RapidShare Ni a ningún tipo De ese servicio Ya que tengo La posibilidad De colocar desde mi propio servidor Las descargas Pero Para buscar algo de ganancia Coloco los links En Limbux En ese acortador Bien Eso es todo Por este video tutorial Espero les haya gustado Espero le den utilidad A esta librería Y bueno Espero sigan agradeciéndome Compartiendo mis cursos En las redes sociales Mis artículos Y haciendo clic En los anuncios de Accent Nos vemos en el siguiente video tutorial Donde vamos a continuar Trabajando con esta librería Hasta luego Trabajando con esta librería